Accidente mortal en Soria. Se producía hace apenas dos horas en una carretera secundaria de Olvega. Una persona ha fallecido. También en Soria, pero en la Nacional 122 se producía este siniestro. Un choque frontal entre un coche y una furgoneta dejaba dos heridos muy graves. A esta trágica jornada en las carreteras hay que añadir otro muerto en León, en la Nacional 630, a la altura de cuadros. Buenas tardes. Mientras tanto continúan las reuniones para intentar resolver el futuro de la planta de vestas en León. Los trabajadores han pasado su primera noche en la calle. Apostados para evitar que nadie entre hasta que no se resuelva la situación. Por otra parte, se han reunido representantes de la Junta, Delegación del Gobierno y europarlamentarios de Castilla y León. Pedirán en Bruselas que la compañía danesa devuelva las ayudas concedidas por Europa y denunciarán que han vulnerado la responsabilidad social. En estos momentos la Comisión Europea está trabajando con una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer el pilar social europeo. Esto tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. Los médicos interinos que hicieron huelga han llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad y lo han hecho a espaldas de los sindicatos que no entienden la situación. Consideran que Sáez Aguado está vendiendo humo y achacan las prisas a la cercanía de la campaña electoral. Consideran que ese consenso se debe a los intereses personales de los trabajadores sin pensar en el colectivo. Advierten que estos asuntos deben pasar por las mesas sectoriales. Es posible que eso haya sido así, una pantalla de humo o como ya digo una patada a seguir en espera de que haya transcurrido el verano. Esperemos que nos lo explique el consejero como no dudo que así sea. El ministro del Interior comparece en el Congreso de los Diputados para explicar lo sucedido en la valla fronteriza de Ceuta. Grande Marlaska ha dicho que no permitirán la migración violenta y ha querido dejar claro el concepto que tiene de la humanidad. No vamos a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país y contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El arranque del Festival Internacional de Circo de Castilla y León nos ha dejado hoy unos grandes protagonistas, los acróbatas. Ellos forman parte de la columna vertebral de estos espectáculos. Sus números son los más espectaculares y los que ponen al público con el corazón en un puño. Son jóvenes talentos, llegados de Europa y Argentina, que ensayan un número que podrán disfrutar en la carpa gigantesca que se ha instalado en Ávila. Mañana se formarán nubes de evolución en zonas de montaña que podrían dejar chubascos muy locales y débiles. En el resto, nubosidad variable decorando el cielo. Las temperaturas subirán ligeramente. A la espera de una respuesta por parte de la Alta Dirección de Vestas para mantener una reunión, Gobierno Central y Junta preparan otros argumentos para que la empresa dé marcha atrás en el cierre de la planta de León. Esta tarde se han centrado en las iniciativas que plantearán los eurodiputados de Castilla y León ante las instituciones europeas. Dos son los caminos que se pueden emplear en las iniciativas europeas ante la Comisión y el Parlamento. El más evidente, si se puede cerrar una planta en Europa, con beneficios después de haber recibido fondos comunitarios. Que no se puede permitir que empresas que no están en una situación donde haya pérdidas económicas puedan permitirse el cerrar las empresas en distintos territorios de la Unión Europea sin tener en cuenta el perfil social. El segundo camino, el de la responsabilidad social corporativa, tan sensible para cualquier empresa danesa y una de las apuestas de futuro de Bruselas. Que además presume de muchas cosas, también de la responsabilidad social, de cuidar a sus trabajadores. Es una empresa además que tiene beneficios, una empresa que lógicamente como a todas las empresas les importa muchísimo su imagen. Las decisiones de esta reunión a la que no ha podido asistir el eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera están a la espera de una señal por parte de Vestas. Que el lunes, día 3, ese ere extintivo no se ha presentado y que den un margen a las instituciones para poder activar todos los instrumentos. El caso de éxito a seguir, dicen, es el de la empresa soriana Puertas Norma. Durante los próximos 30 días, este será el improvisado hogar de los trabajadores de Vestas. Se organizan en tres turnos y la comida la reparten al comienzo de cada reemplazo. Nos organizamos por grupos, hay un grupo que viene de noche, han pasado mucho frío y luego los de la mañana pues nos han traído unos pasteles, nos han dejado ahí unos zumos y bueno, vamos tirando con lo que nos van dando y aportando un poco todos. Pasan el tiempo, sobre todo, charlando. Su cabeza no deja de dar vueltas a lo que se avecina. Es mucho desgaste estar aquí todo el día mirando para la fábrica sin poder hacer más, pero la esperanza que tenemos es que esto vuelva a abrir. Las noches en León sabéis cómo son, días cálidos, noches frías, incluso en verano, pero bueno, al final entre compañeros se hace piña, te acuestas tarde porque al final estamos hablando mucho y se va pasando. Mientras unos hablan, otros pasan el tiempo leyendo. Me traigo un libro, leo un poco, hablamos con los compañeros de cómo está la situación, cómo creemos que se va a resolver y nada, intentamos pasar el tiempo lo mejor que podemos. El objetivo de este campamento a las puertas de la fábrica es hacer guardia para que no entre ni salga material de la planta ahora paralizada. Críticas desde los sindicatos al preacuerdo al que han llegado el consejero de Sanidad y los médicos funcionarios interinos que hicieron la huelga de agosto. Temen que hayan consensuado diferentes medidas al margen de las mesas sectoriales. CESIF ya ha pedido una reunión con Antonio María Saez Aguado. Los sindicatos no entienden el preacuerdo. Dejan las cosas en el mismo punto de partida en que se iniciaron, pero de todas maneras todos los acuerdos a los que se llegue con el comité de huelga tienen que pasar por la mesa sectorial. Es el humo el que nos tiene acostumbrados a firmar el consejero de Sanidad. Teniendo la campaña electoral ahí, que nos está pisando los talones, es de poca credibilidad. Entre lo acordado, crear una comisión de trabajo, algo que ya existe. Un grupo de trabajo análogo o paralelo no sabemos si para llegar a conclusiones distintas. Es que nos engaña a los trabajadores como memos. Desde CESIF, por ejemplo, ya han pedido una reunión con el consejero de Sanidad. Nuestras sospechas son de que pueda haber alcanzado algún tipo de acuerdo o de arreglo no conforme a lo que se había acordado. Sí que ha creado una preocupación y un malestar entre el resto de profesionales. Han respetado la huelga, pero no la han compartido. Nosotros pensamos que son más intereses particulares de médicos funcionarios que están queriendo consolidar sus puestos de trabajo sin pasar por una oposición. La próxima mesa sectorial no se celebrará hasta mediados de septiembre. Mientras en Zamora, la Plataforma por la Sanidad Pública ha denunciado el caos que según ellos se ha vivido este verano en las zonas rurales de la provincia. Hablan de falta de médicos y de atención en los consultorios rurales y de que en el mes de agosto han trabajado como temporeros. Señalan que hay una falta estructural de médicos en Castilla y León y no descartan nuevas movilizaciones con el inicio del curso. Y no puede estar pensando en que el pueblo se va a cerrar y ya quito el médico para que no vaya y lo destino a otro lado. No puede ser. Necesitamos una gestión diferente de la asistencia sanitaria en esta región. Donde siguen con problemas, pero para encontrar médicos a los que contratar es en Soria. La situación del complejo hospitalario es cada vez más compleja. Quedan muchas plazas por cubrir y no hay personal interesado. La situación es especialmente complicada con la especialidad de anestesista. El sindicato de médicos muestra su alarma y preocupación ante la nueva situación que se está dando en el complejo hospitalario de Santa Bárbara. Explican que hay médicos que han sacado su plaza y que renuncian a ella solo por no trabajar en Soria. Tiene que haber una discriminación positiva. O sea, que tienen que pagarles de otra manera. O tiene que haber una reducción fiscal de otra manera. O tiene que haber un algo para que no falten profesionales. Desde la Gerencia de Salud de Soria aseguran que no es un problema exclusivo de Soria. El valor que antes tenía una posición, que por ejemplo en la época mía era fundamental sacar una posición para tener trabajo, pues ahora no lo tiene. Entonces yo puedo no tener una posición que como faltan médicos siempre me van a dar trabajo. En la especialidad de anestesistas de las 11 plazas que existen, cuatro se encuentran vacantes. A este problema hay que sumar también una baja. Esta circunstancia hace que los médicos tengan que trabajar muchas horas y que la demora para ser intervenido se haya aumentado exponencialmente. Los días de demora en este momento se han incrementado. Nosotros estábamos unos 40 días, que teníamos una cifra de las mejores, vamos yo como de Castilla y León, y en este momento estaremos unos 60 o 61 días. Si la anestesia no funciona, no funciona cirugía, o funciona gracias a que anestesia están haciendo mañanas y tardes, a que la gente se va quemando, entonces la gente cuando tiene otra opción en otro sitio, se marcha. Por su parte, desde el sindicato aseguran que este tipo de incentivos ya existen en Ceuta, Melilla o Baleares, y que sería el único modo de minimizar estas carencias. Las donaciones y los trasplantes aumentan en todo el mundo, pero España no ha bajado la guardia y continúa a la cabeza, revalidando su récord. El año pasado, más de 2.000 personas donaron sus órganos en nuestro país. En Castilla y León, la tasa de donantes duplica a la media europea. España revalida su liderazgo mundial y ya van 26 años. En 2017 se realizaron aquí 5.200 trasplantes gracias a más de 2.000 donantes. Es casi el 4% de todas las intervenciones del mundo, con un total de 135.000, un 7% más que el año anterior. Estos son más de 300 cada día. Estas cifras sitúan a nuestro país con la mejor tasa de donantes, con 47 por cada millón de personas. Son el 20% de todas las donaciones de Europa y el 6% de todo el planeta. A esos buenos resultados colaboraron los más de 100 donantes de la comunidad. La tasa de Castilla y León dobla la media europea y supera las de Estados Unidos y Latinoamérica. El modelo de España funciona y los países que lo están implantando obtienen mejores resultados. Sucede en Francia, Croacia o Italia, pero también en Latinoamérica, donde la cifra sube y alcanza ya los 9 donantes por cada millón de habitantes. Es la primera vez que el registro mundial que gestiona la ONT indica las variantes de género. Si hablamos de donaciones en vivo, ellos donan más hígados y ellas más riñones. El 60% de los trasplantes que se realizan en el mundo es de riñón. A principios del próximo año, Valladolid contará con un nuevo centro para valorar y atender a las personas con discapacidad. En este edificio trabajarán 48 profesionales de ámbitos muy diversos. Va a sustituir a un centro base ya pequeño que fue construido en los 90. Se han invertido más de 5 millones de euros y responde a un nuevo modelo impulsado por el gobierno régimen. Para unificar en un único recurso la atención a la discapacidad, la valoración de la discapacidad, pero también la valoración de la dependencia y la atención temprana. Y eso nos lo posibilita este centro. En este centro desarrollarán su trabajo 48 profesionales, desde médicos, psicólogos, logopedas, pedagogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales. 15 minutos de intenso pedrisco castigaban a última hora de la tarde de ayer a varias localidades del sur de León, dejando las calles teñidas de blanco. Hoy los efectos de la tormenta eran visibles en huertos y jardines, en los que el granizo ha llegado a agujerear las frutas. Toda la que estaba ya casi madura, había fruta también que no estaba aún madura, pero incluso a la no madura la destrozó. Me dio contra la puerta todo, me entró hasta aquí y me llenó de agua hasta aquí, justo hasta aquí. Los campos de la zona también sufrieron del intenso aguacero, que afectó al 40% de cultivos como el maíz, la remolacha o las alubias. El maíz está bastante afectado también. Ha habido gente, agricultores, yo de aquí de la Mata hablo, que sembraron las alubias porque se habían estropeado con tanta agua, las sembraron de segunda vez, tenían unas alubias muy buenas y creo que se han estropeado todas porque son muy sirventas. Cerca de 2.000 hectáreas de cultivo en León se vieron afectadas por la intensa granizada, cifra que se eleva a las 45.000 hectáreas en lo que va de año. Más cosas, las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y varias cooperativas han convocado mañana una manifestación para pedir precios dignos de la leche de ovino. La consejera de Agricultura y Ganadería insiste en que la administración está haciendo todo lo que puede para minimizar los daños al ganadero. La Junta de Castilla y León no puede incidir en los precios, es ilegal. Estaríamos incurriendo en problemas de competencia. Lo que hemos hecho es trabajar en el marco de esos acuerdos y poner encima de la mesa las posibilidades de que hoy los ganaderos de Castilla y León que han suscrito el contrato estén cubriendo los costes de producción, tengan estabilidad durante este año, no solo en precios, sino también en volumen de recogida. Milagros Marcos, que esta mañana visitaba la provincia de Palencia, concretamente la localidad de Támara de Campos, donde visitaba las obras de infraestructuras de la concentración parcelaria de regadíos. permitirán el acceso a más de 2.300 hectáreas de superficie de regadío y secano. Afecta a 214 propietarios del sistema del pisuerga. El proyecto ha supuesto una inversión de 9 millones de euros. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha referido a las últimas informaciones aparecidas en relación a la operación enredadera. Suárez Quiñones ha defendido la labor transparente del gobierno regional en la contratación de empresas. La transparencia es una seña de identidad de este gobierno y por lo tanto todo aquello que es público se traslada y es en beneficio de las políticas de ejecución de obra pública que a todos los ciudadanos beneficia. Donde no hay mata, no hay patata y es inútil escarbar. Entonces, si hay quien se entretiene en escarbar, buscar no sé qué, que busque lo que quiera, nos gustaría que esas personas colaboraran con nosotros en la solución de los problemas de los ciudadanos, que es lo que nosotros hacemos. Renault ha presentado hoy un nuevo vehículo, se llama Arcana, un crossover coupé que hemos visto por primera vez en el Salón de Moscú. De momento se va a producir en Rusia y para el mercado ruso, poco a poco se fabricará en otros países con distintas adaptaciones. Sus nuevas líneas marcarán los cambios que vivirán en los próximos meses los vehículos que salen de las plantas de Palencia y de Valladolid. El ministro del Interior ha comparecido en el Congreso para explicar los recientes incidentes que se han registrado en la valla fronteriza de Ceuta. Grande Marlaska ha dicho que no permitirá la migración violenta. Ha puesto en su punto de mira a las mafias y ha aclarado que no hay que confundir humanidad con permisividad. Grande Marlaska asegura que se van a respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales, que se va a actuar siempre con humanidad, pero nunca con permisividad, y ha querido mandar un mensaje tajante a las mafias. Y es que en ningún caso se va a aceptar la inmigración violenta y que las personas que lleguen de esta forma a nuestro país serán devueltas. Respecto al acercamiento de los presos de ETA, ha asegurado que esos traslados van a realizarse, pero siempre conforme a la legalidad y analizando caso por caso. Ha querido dejar también claro que en ningún caso se trata de beneficios penitenciarios. A petición propia, el ministro del Interior ha acudido al Congreso para dar explicaciones sobre la política migratoria del Gobierno y en especial para hablar de los últimos incidentes en la frontera de Ceuta. No vamos a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país y contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Así ha justificado Grande Marlaska la expulsión de los 116 inmigrantes que entraron violentamente en nuestro país el pasado 22 de agosto. Según el ministro, el mensaje a las mafias que están detrás de estos asaltos ha quedado claro. Seguridad, sí, pero ante todo humanidad. Sin embargo, humanidad no es igual a permisividad. En esta comparecencia, además, ha negado que el Gobierno prepare traslados colectivos de presos de ETA. Este ministro no va a permitir críticas falsas. Y ha cargado duramente contra el PP por la posición que mantiene en este tema. Flanco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias. En cuanto al cese del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Grande Marlaska ha preferido no explicar hoy el motivo y hacerlo a puerta cerrada cuando finalice el plazo para recurrirlo. Pablo Casado ha respondido al ministro. El presidente del PP ha dicho que no está dispuesto a tolerar que se diga que el Partido Popular inocula odio en relación al acercamiento de presos. Ha instado a Marlaska a que explique si está cediendo por los apoyos de Bildu a la moción de censura. Este partido ha enterrado a casi 30 de los nuestros a manos de la banda criminal, asesina y sanguinaria de ETA. Y yo no voy a tolerar a un ministro de Interior que diga que nosotros inoculamos odio. Si tienen que ceder al chantaje de los batasunos que votaron su moción de censura, que lo expliquen ellos a los españoles. Pero que no se oculten en el burladero de un partido digno que no va a permitir una política penitenciaria a la medida de los asesinos. Luis Planas ha alegado falta de previsión del gobierno de Rajoy en las ayudas al amarre pesquero. Lo ha asegurado en su comparecencia en el Congreso para explicar el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. El ministro ha pedido apoyo a los partidos políticos para ratificarlo. Para que me ayuden, para que ayuden al gobierno, pero sobre todo ayuden a los pescadores españoles, a la flota de armadores y de tripulantes, a poder lograr una ratificación lo antes posible del acuerdo. ¿Cuánto podrá ser? No tengo una bola de cristal y, por tanto, no puedo decirlo. Se acrecienta la batalla política por los lazos amarillos independentistas en las calles de Cataluña. Más de 80 personas los han retirado esta madrugada en varios municipios gerundenses. Una cruzada a la que se ha sumado Ciudadanos esta mañana con Albert Rivera e Inés Arrimadas. Así han respondido a la orden de la Generalitat a los mosos de escuadra de que identifiquen a quienes quitan los lazos amarillos. Más de 80 personas ataviadas con monos blancos han recorrido esta madrugada varias localidades de Gerona, como el Abisbal del Ampurdán, para retirar los símbolos independentistas. No son los únicos. Albert Rivera e Inés Arrimadas también han limpiado de esta iconografía una calle de Aleya en Barcelona. Lo seguiremos haciendo hasta que el señor Sánchez deje de pagarle el alquiler de la Moncloa a Torre Puigdemont y reaccione. El PP apoya la retirada de los lazos y pide medidas. Lo que hay que plantearse es si hay que empezar a actuar contra quienes ponen lazos amarillos, sobre todo en patrimonio histórico y en edificios oficiales. Y Puigdemont pide serenidad ante esta controversia. Mientras en Barcelona abandonaba así los juzgados el hombre que agredió el sábado a una mujer que quitaba lazos amarillos en un parque. Está en libertad con cargos por presuntos delitos de odio y lesiones. Nuevo cambio de criterio de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se encuentra en Bolivia y desde allí ha dicho que el Valle de los Caídos ya no debe convertirse en un memorial de las víctimas de la guerra civil. La idea ahora es que sea simplemente un cementerio civil. Pedro Sánchez asegura que una vez que se exumen los restos de Franco no se debe resignificar el Valle de los Caídos. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil. Ya no defiende que se convierta en un memorial como ha asegurado hasta este martes. Además, el presidente del gobierno avanza su intención de crear una comisión de la verdad para cerrar heridas como ya propuso el PSOE en el Congreso. Que sea lo más plural posible, que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y sobre la dictadura. En cuanto a los presupuestos generales, prevé presentarlos en noviembre. Con los objetivos de déficit del Partido Popular, Sino es capaz de conseguir apoyos para su programa de estabilidad. Sánchez lo ha dicho en Bolivia, donde se ha reunido con Evo Morales en la segunda etapa de su gira por América Latina. Tarde trágica en las carreteras de la comunidad. Estas imágenes son de León. Se ha producido una colisión frontal entre dos vehículos en la Nacional 630 a la altura de cuadros. Un hombre de 73 años ha perdido la vida. Otras dos personas han resultado heridas. En torno a las seis de la tarde, en Soria, se producía otro accidente mortal. Ocurría en la carretera secundaria que une la localidad de Ólvega con la pedanía de Muro. Un hombre fallecía al salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba. No ha sido el único accidente en esta provincia. También en Soria han sido testigos hoy de otro siniestro. El suceso ocurría a mediodía y aunque no ha fallecido ningún implicado, hay heridos graves. El AN-122 en las proximidades del Burgo de Osma ha tenido lugar hoy al mediodía en torno a las tres menos cuarto un accidente de tráfico entre una furgoneta y un turismo. Dos personas heridas graves han tenido que ser escarceladas. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero de Sazil. Además, la AN-122 ha permanecido cortada al tráfico varios kilómetros con motivo del suceso. En Ávila, más de 300 personas se han manifestado en la Nacional 110 a su paso por la localidad de La Aldegüela. Protestaban por la eliminación del servicio de autobuses interurbanos que deja incomunicados a los pueblos de la comarca Barco Piedraíta con la capital y con Madrid. El conflicto parece tener su origen en un cambio de la empresa concesionaria de este servicio de transporte. Han anunciado más movilizaciones. Nos vamos ahora hasta Zamora. Una concejala socialista ha denunciado a un excompañero de partido por una agresión sexual. La denuncia se interponía en abril de este año sobre unos hechos que presuntamente ocurrieron un año antes durante la campaña de primarias del PSOE. Esta sede del Partido Socialista de Zamora fue el escenario de la presunta agresión sexual. Así lo ha denunciado una edil del PSOE en el ayuntamiento de Muelas del Pan. La mujer asegura haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un compañero hace más de un año cuando ambos eran miembros de la plataforma por Pedro Sánchez en el periodo de las primarias socialistas. Según denuncia esta edil un concejal del municipio Zamorano de la Iniesta la acorraló y la intentó besar a la fuerza en abril de 2017. El caso está en manos de los tribunales y aunque él sigue siendo concejal ya no forma parte de la ejecutiva del PSOE ni tampoco milita ya en el partido. Él es concejal del Partido Socialista en el ayuntamiento de la Iniesta porque se presentó por la lista de socialistas pero ahora mismo al no ser afiliado del Partido Socialista nosotros no le podemos quitar el acta porque el acta es una responsabilidad que tiene. Se tendrá que dirimir en el ámbito judicial a una persona que ha presentado una denuncia a partir de ahí esa persona dimitió de todos sus cargos. Dos hombres han resultado heridos tras una riña este mediodía en el barrio de San Pedro. Uno de ellos ha sido agredido con un objeto contundente y el otro con un arma blanca. Tiene más detalles desde Burgos, Irene Rodríguez. Se trata de una agresión mutua entre un varón de edad avanzada y otro mucho más joven. Al parecer el primero apuñaló al chico con un arma blanca y este le respondió con un objeto contundente. Ambos se están recuperando en el Hospital Universitario de Burgos. El origen de esta discusión tuvo lugar anoche porque al parecer el hombre de mayor edad ya agredió a la madre de este joven. Según algunos vecinos además afirman que a quien realmente quería enfrentarse este agresor era al padre de esta mujer. Dicen los corredores que el de hoy ha sido el mejor encierro de lo que llevamos de fiestas en la localidad segoviana de Cuellar. Tras un traslado paseando entre pinares las reses de Laguna Janda han dado juego en las calles completando el recorrido a gran velocidad. Los corredores han disfrutado en esta calle de Las Parras al igual que en el último tramo antes de la Plaza de Toros. No ha habido ningún herido por hasta de todo. La Casa Azul, La Habitación Roja, Olor y Meyers son este año los cabezas de cartel de Ebrovisión. El Festival de Miranda cumple su mayoría de edad y quiere seguir llevando por bandera la calidad. También se va a habilitar un punto morado contra las agresiones machistas. Un festival que desde sus inicios en el año 2001 se mantuvo fiel a su público y su público le ha sabido devolver esa lealtad. Así es Ebrovisión, una cita que lejos de querer crecer en cifras lo hace en calidad año tras año. No queremos que esto se masifique y que la gente que lleva viniendo casi 18 años toda la vida deje de venir porque ha cambiado el festival. Para elaborar un cartel que cumpla con esas expectativas buscan el equilibrio y la variedad. Ron Gallo que viene de Filadelfia tenemos también DBFC que son unos franceses que vienen también a tocar y luego vienen Boitoy. Uno de estos grupos será Cariño. Las madrileñas han sido las ganadoras del concurso Ebromergentes. A ellas les acompañarán Viva Suecia, Egon Soda, Carolina Durante o La Casa Azul pero Ebrovisión va más allá de lo musical. Se van a dar pinchos a un precio bastante módico con conciertos mientras sesiones de DJs. Además por primera vez se habilitará un punto morado contra posibles agresiones machistas. Ebrovisión está a punto de colgar el cartel de No hay entradas y está a la vuelta de la esquina. Una docena de artistas compone el grueso en esta edición del encuentro de Escuelas Europeas de Circo una actividad que completa la programación del Festival Internacional Circo que se celebra en Ávila procedentes de toda Europa y de Argentina ensayan duro en estos días. En el marco del Festival Internacional de Circo los jóvenes talentos de la acrobacia vuelven a ser también protagonistas. Provienen de toda Europa y de Argentina y tienen en circo una oportunidad profesional. Cuando salen de la escuela se sienten un poco huérfanos y entonces ofrecerles un proyecto en el que se van a juntar con otros artistas como ellos y en el que van a tener una experiencia profesional con medios profesionales. Y es que ya han comenzado los ensayos del encuentro de Escuelas Europeas de Circo. Los 12 artistas seleccionados por Castini procedentes de toda Europa y también Argentina trabajan muy duro estos días para montar un espectáculo a partir de sus números. Con mucho trabajo previo de... Yo conozco los números que ellos traen lo que hacemos es crear un espectáculo grupal con esto pero hay mucho trabajo que yo hago previo en casa de preparar todo lo que quiero la escenografía el vestuario. Lo que más temen estos artistas de circo son... Las lesiones para mí. Las lesiones es lo más complicado porque es cuando tienes que frenar y estás acostumbrado a todo el tiempo a entrenar y motivarte y seguir y de repente estás lesionado y creo que es lo más difícil. Montan con muchas horas de ensayo diario su espectáculo que podrá contemplarse dentro del Festival Circo el próximo viernes. La globalización está haciendo perder a las ciudades parte de su identidad. Las tiendas de toda la vida poco a poco van dejando paso a franquicias o grandes cadenas y este cambio se nota también en los rótulos y carteles de las calles. En Valladolid un grupo de artistas ha reflexionado sobre la importancia de estas letras tan familiares y cotidianas a través de una exposición en el Museo Patio Herreriano. Desde allí nos vamos. Adiós. Son supervivientes de otro tiempo. Carteles de toda la vida, testigos y protagonistas de la historia de una ciudad. Resisten a la uniformidad de la globalización. Porque cada vez hay más franquicias. Muchos de los rótulos que hemos fotografiado están en locales que están vacíos con el permanente el cartel de se alquila o de se vende. Nos acompañan desde hace años y sin darnos cuenta se han instalado en nuestra memoria sentimental. La imagen de las capturadas en todos los barrios pues nos evocan a cada uno de nosotros una historia de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Seleccionarlos ha sido complicado porque hay muchos de ellos que nos encantaban pero bueno por función tipográfica nos funcionaban mejor que otros. Encontrar carteles que no hayan cambiado en cuatro décadas resulta reconfortante para los artistas. Hombre, me hace mucha ilusión porque el pattern tiene los mismos años que yo desde el 77. Entonces me alegra que siga manteniendo su esencia y espero que lo mantengan así muchos años. La exposición tiene una parte didáctica. Nos quieren explicar la importancia de elegir un tipo de letra adecuado. La tipografía es el vestido del lenguaje y habla por sí mismo. Yo me he vestido de una manera especial para venir aquí y si voy a una boda me he visto de otra manera. Es la visión reflexiva de 13 creadores vallisoletanos sobre este pequeño tesoro la identidad gráfica de una ciudad. de una ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!